Música Acostumbrados a estar con nuestras empresas y a intentar fomentar el trabajo en equipo con ellos, pues la idea de correr todos juntos a través del esfuerzo y sacrificio para conseguir una meta común, pues nos surgió y lo comentamos y gracias a la colaboración del circuito 10K de Valencia, pues conseguimos unir a todas nuestras empresas para juntos conseguir el objetivo y cumplir y trabajar un poco fuera de lo que es el día a día. La respuesta ha sido muy buena por parte de todas nuestras empresas, todos nuestros colaboradores, hemos conseguido acabar todos, la verdad que es una alegría ver a toda la gente junta y disfrutar junto al Valencia Club de Fútbol Business Club, que es en lo que consistía. El esfuerzo y el sacrificio que conlleva correr todos juntos y acabar y cumplir un objetivo, pues es lo que va ligado a este club. Todos vimos el esfuerzo que hicieron los jugadores contra el Chelsea la semana pasada, y hoy lo mismo, lo mismo, los empleados y tanto los empleados como los miembros del Miss Benes Club a dejarlo todo en la carrera como los jugadores hacen en el campo todas las semanas. Venimos aquí a disfrutar la carrera con el Valencia y todo lo que se ha apoyado a Valencia y vinculado con el Valencia, pues ahí estamos siempre. Después de la época estival que es donde más carreras se hacen, pues esta última hora que apetece, más aquí en Valencia y más pues llevando el escudo de Valencia, pues mucho mejor. La recompensa de que llevas meses preparándote para un día como hoy, para luego venir, disfrutar y como tú dices, esfuerzo, sacrificio y luego la motivación que te da el conseguirlo. Muy agradecido al Valencia porque nos haya invitado a participar hoy, me encanta correr y vengo todos los años que puedo a disfrutar. Me siento parte de esta empresa y del Club de Valencia, que soy muy fan, por cierto. Mucha adrenalina, es la primera vez que coro con tanta gente y la verdad que súper bien. Orgullosa de mí misma. El ambiente es impresionante y vale la pena correrla. Yo la animo a todo el mundo. Y la Valencia también se vuelve con esta patrocinia, con esta equipación. La verdad es que muy a gusto de llevar esta equipación y representar a Valencia en esta carrera. El club nos envió la invitación para poder venir aquí, que ha sido un tal acierto y nada, pensado y hecho. Aparte soy una aficionado también a correr, así que ha sido divertido y muy bien, muy buena experiencia. La iniciativa que hemos tenido desde la empresa de ser partner o parte de este club, la verdad que ha sido fenomenal. El Valencia siempre está dispuesto a ayudarnos en todo y la verdad que muy bien. Normalmente lo que nos hace es pasar momentos muy gratos y esta vez ha tocado poner de nuestra parte. Pero bueno, encantado y súper agradecido. Es nuestro club, es nuestro Valencia y poder vincularse un poquito, de la forma en la que podemos hacerlo, pues es casi un honor. Hoy hemos tenido la oportunidad de observar esta camiseta tan bonita que nos han facilitado y la verdad es que sí, es una pasada. Gracias por ver el video.